El 2019 como siempre tiene muchos cambios, ¿hacia dónde va la dirección de todo? ¿Son las tendencias? Descárgalas en nuestra página. Pero esta es la introducción, y esto es Trendo. En 1984 le pidieron al buen doctor Isaac Asimov que hiciera un pronóstico de cómo iba a ser el mundo en el año 2019. Siempre estaba pensando a través de sus novelas y sus cuentos en un mundo de robots, de coches que se manejan solos y básicamente la realidad que nosotros ya tenemos todo el tiempo en nuestro mundo. Que él dice que de las cosas más padres que va a haber en ese futuro es que vamos a poder vivir en grandes superficies con pantallas con luces de colores y que eso a él le parece muy interesante, como los focos de LED de ahora, aburrido. Y también él está hablando todo el tiempo de que ya están empezando a ver robots por todos lados y eso de plano es algo que todavía no es cotidiano. El buen doctor era muy optimista y nunca se puso a pensar que íbamos a vivir un mundo en el que el calentamiento global y todo el descontento social iba a estar despertando de esta manera. A la gente le parece encantador estar pensando que la palabra del año es tóxico. Y más que nada cuando puedes hacerte un origami con tu papel de víctima. Pero resulta que si lo buscamos en las tendencias de Google, tóxico es una palabra que casi nadie está buscando y en cambio ansiedad es algo que se está cerniendo sobre nosotros y es la ansiedad por el futuro político, por el futuro económico, porque qué vamos a hacer como millennials, cuál es el trabajo de los jóvenes, cuál es tu papel en el mundo. Y básicamente es algo que en realidad sí todo el mundo siente. La ansiedad es lo que tiene Sandra Bullock en la película de Bird Box, la ansiedad es lo que sentimos cuando tenemos que tomar decisiones en Bandersnatch, en la película de Netflix, y básicamente la ansiedad es el tema cultural de este momento. Un momento por favor. En el exterior nos vemos gorditos y bonitos, pero si todo el mundo viera lo que estamos escribiendo en nuestras redes sociales, es un discurso tan violento que todo el mundo está hablando de polarización. Y por supuesto esto es algo que se podría plantear desde las portadas de los libros de Denise Dresser o lo que se está viendo con la comentocracia, que está hablando del momento político mexicano, pero no estoy hablando solo de eso. De hecho hay polarización desde lo de la Miss España, hasta el vestido de Isa González, hasta el momento en el que todo el mundo está enojadísimo, creyendo que puede opinar acerca de si Yalitzi a París o se puede poner un vestido o no. Y básicamente este problema es que no aceptamos ninguna diferencia. Y uno de los grandes consejos que todo el mundo da todo el tiempo es que, ay pues si no yo elimino a cualquiera que piense diferente a mí. Pero esto es muy peligroso porque estamos eliminando toda idea de disidencia, estamos eliminando toda voz que sea distinta a la nuestra. Y detrás de todas las cosas que están pasando, si Taylor Swift se pone un vestido nadie la critica, pero si la señora Obama se pone sus botas valenciaga o la propia Yalitza saca su vestido de miu miu, todo el mundo dice, ay ¿por qué las visten así? Pues porque ellas así quieren vestirse y muy su gusto. Pero claro, como son mujeres y son de color, creemos que podemos decirles lo que tienen que hacer. Y eso a final de cuentas es el criterio profundamente racista y profundamente cerrado que está detrás de todo aquel que anda bloqueando a todos los demás. Ahora, el gran problema esto es que ya lo vimos con Spotify. Siempre te hace una recomendación de las canciones que te deben de gustar y tú dices, Dios mío, por favor Spotify, cásate conmigo, eres lo único que me entiende en el mundo. Pero esto lo está haciendo a partir de lo que le das like. Y curiosamente, todas las cosas que nos gustan, originalmente no nos gustaban. Cosas que la primera vez que las probaste dijiste, yikes, como podría ser el brócoli, el sexo, la cerveza y el vino tinto. Después encuentras que eso te gusta mucho porque nuestro gusto está hecho de todas las cosas que no nos gustaban. Entonces, si de repente no aprendemos a abrir nuestro criterio y aceptar otras formas de pensar y a gente que inclusive está en contra de lo que decimos, corremos el riesgo de una sociedad totalmente uniformizada. Y esto va a ser uno de los grandes temas del año 2019. No solo es la polarización, sino la oportunidad de ser diferente, celebrar la diferencia y entre todos juntos, vivir en un crisol de identidades. Si logramos eso, México será una mejor sociedad en este 2019. Todas estas tendencias existen también en reportes en PDF, reportes impresos, y tú las puedes bajar a través de nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal y, por favor, si todo esto te interesa, ven a tomar cursos aquí en Trendo, en la Colonia Roma, o de Plado, invítame a que vaya yo a tu ciudad. Y esto es Trendo.